A jaja ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj procesador eeeh 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 dos eeeh ajá 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 eeeh ajá a eeeh 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 Ah, 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 c, c, c. Ehh, ah, ah, ah. Ah, c, 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 c. C6 C6 C7 Cce, c, 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 c. sí 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 a 군 A, A, Aja A, A, A Dos, Dos A, 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 Aja A, A, A A, A, Aja Aja, Si Si, 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 Si Si, 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 Si Si Bueno, pues únicamente estamos Ajustando niveles ¿Está listo ya? Aja, Si, 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 Si Si, Si, Si 5, Ok Aja, Bueno, pues únicamente estamos Si, Si, Si Estamos ajustando niveles de audio A la gente que nos acompaña Queremos llevarles un saludo Ya estamos al aire me parece Estamos listos y preparados Ok Únicamente estamos ya Ajustando los últimos detalles En este programa Ya estamos listos Gracias al ingeniero Raúl Y la gente que venimos hoy ya Hace el gran favor de acompañarnos En este programa Y bueno de verdad Queremos Bueno pues que más vaya Más bandas se vayan conectando En este programa Y bueno pues nosotros ya Estamos listos en este programa Hoy está listo ya Bienvenidos Buenas noches A toda la gente que viene Pues hoy ya Hace el gran favor De acompañarnos Estamos listos Y preparados Hoy está listo ya Muy buenas noches A la gente que viene Pues hoy ya Hace el gran favor De acompañarnos Bienvenidos Queremos enviarlas un saludote Saluditos desde la Colonia del Sol Para Agustín Herrera Javier Reyes A la Silverio Otoño Para toda la gente Que bueno pues hoy ya Hace el gran favor De acompañarnos Hoy de verdad Queremos Agradecerles A todos ustedes Un saludote Muy esencial A todos A toda esa gente Que bueno pues hoy ya Hace Hace el gran favor De acompañarnos ¿Está listo ya? En este programa Si es que Únicamente estamos ajustando El delay ¿Está listo? Ajá Ajá Sí, sí, sí Y bueno Vamos a darle A este programa Los señores Bienvenidos Saludos Para la gente Que bueno pues hoy ya Hace El gran favor De acompañarnos Bienvenidos Hoy En este sitio En este lugar Saludos a la Santana Los bases Puebla De Patel y Ramos La gente de Chalco Para el gato Y la nueva fuerza Latina Desde Querétaro Para la niña Que baila bonito Y Coco Club Imperio Hoy le damos un saludo Hoy ya se encuentran Con nosotros Bienvenidos A el gato Y la nueva fuerza Para Giovanni Luna Para la niña Que baila bonito Hoy le vamos a enviar Un saludo muy especial Para toda esa gente Que bueno pues ya Hoy Hace El gran favor De acompañarnos En este programa Vamos ajustándonos En este programa Para la familia Contreras Ángeles Aquí en la presa La gente que bueno pues hoy ya Se encuentra con nosotros Bienvenidos Estamos ya Alizándonos En este sitio En este lugar La gente que bueno pues hoy ya Este amor Es casi loco Va creciendo Y bueno pues vamos a verle A toda la banda Que ya nos acompaña Carlitos Archundia La gente de Chicoco Hoy le damos un saludo Para la familia Contreras Ángeles Saludos a la sonido Laser Discoteque Hoy le damos un saludo La verdad es que ya Estamos listos Una disculpota La gente que bueno pues ya Hace Y gracias por favor Como ya no soy Vamos a iniciar ya Como debe ser En este sitio En este lugar Por conducto Del sonido El émesis ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Los inalcanzables carmanalitos Upa, Toluca, El Coloso Dizomóvil, Tauraculco y Zapalapa Saludos a la Gracias sonido Nemesis Dice por acá Para la banda De Tlatilapa Salsera Puebla Para Sonido Callejero Para Sonido Callejero Mix Michael García La gente que bueno pues Hoy está con nosotros Queremos compartirlo Para ustedes A toda la gente Que bueno pues ya Hace gran favor De acompañarnos Vamos a pedirle que Bueno pues vaya compartiendo El link Que pues esto se vaya haciendo gigante Como debe ser en este sitio En este lugar Para toda esa Bonita gente Que bueno pues hoy ya Se encuentra con nosotros Iniciamos No sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharemos por este amor Este amor Que es casi lo Va creciendo poco a poco Y aunque el mundo No quiere herirnos Vamos a iniciar en este programa Sí señor Bueno pues ahora Sí vamos a iniciar Ya como debes de ser Queremos saludar a la gente Que nos acompaña Para toda la bandota Que bueno pues ya Se encuentra con nosotros Hoy le damos un saludo Sí señor Como debes de ser En este programa Queremos iniciarlo Vamos a hacer de una manera Rica y sabrosa En este programa Una manera comercial Para toda la gente Que hoy nos acompaña Bienvenidos Vamos a iniciar En este programa Con algo súper comercial Algo de la gente De Hidalgo Que bueno pues hoy Nos lo ha solicitado En este programa Los hermanos Rodríguez Emilio Isaias Guillermo Acurco y Zapalapa Vamos a empezar con eso Súper comercial El día de hoy Para los Milpaltos San Lorenzo Tlacoyucan Delegación Milpalta 100% sonido Nemesis Gracias Vamos a empezar De una manera súper comercial Para la gente Que baila Goza Y disfruta De la música Nacional En este programa Así iniciamos Vamos a iniciar Con sabor Algo comercial Para usted Ya llegó Ya llegó el Skype Con ellos Estuvimos el día de ayer Todos los Saludos a la Gael Saludos a los Unidos Cubanísimo Ale Cruzales La banda con frío Santo Domingo Coyoacán Ya llegó Dani Mix Los hermanos Rodríguez Vamos a venir A la banda Que compartan el link Estamos iniciando Este programa Iniciamos Desde la cochilla De Padierna Para ti Iniciamos Allá Música Nacional Ya llegó El Memín Del barrio De Los Apos Desde Naucalpan Bienvenidos Hoy Saludos a la Triple C Atenco México El Chamaco El Commander Es el Chanclotas Ya con el sonido Némesis Te escribiré No quiero vivir Sufriendo Aquí iniciamos Para el famoso Menino Los Remedios Naucalpan Yo no voy a ser No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti Ya me sequé Ya todas mis lágrimas Las derramé por ti No existe un momento No existe un momento En el día Que no piense en ti Así iniciamos Se vale compartir el link A toda la gente Que nos acompaña Este Vaya Tu caricia Tu beso Feliz Ahí está para el coquín Su tía La chaparrón peñón De los baños Saludos desde Puebla Llegaron los chamacos Locos Aquí iniciamos Todos los miquis Sonido sensación diamante Toda la familia Flores Si vemos un sonido Vaya Aunque me cueste la vida Ajá Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré Yo quiero vivir sufriendo Ya llegó el Gabo Pagando por el Ah, para Gabriel García Le damos un saludo Esa es la faceta Del sonido Némesis Para la Némesis Manía Ya llegó Ya llegó mi compadre Oye Con ellos Se subimos El día de ayer Trabajando Por cierto Muchas gracias Carnalito Ponte la salsa De Una salsita De la dimensión Colombiana No te voy a querer Dedícalo para Sonido Fiesta tropical El Toluco Después Desde el Carnito Ciense Daniel El Cochambres Y toda la banda Vámonos Ya llegó el borracho Si te acuerdas Para el borracho Toda la banda Sachimilco en México Salsómanos Hasta la eternidad Bienvenidos hoy Para mi carnal El famoso borracho Ahora le damos un saludo Vaya La banda La banda de Milwaukee Wisconsin Para los L19 San Miguel Y Zapa Salsa Iniciamos Vaya Saludos Toluquita Carnalitos Upa Para el famoso Zombie Hoy le damos un saludo Para el Zombie Para la banda De San Nicolás Peralta Hermanos Guácalas Ya llegó Vaya No quiero vivir Su piel Aquí iniciamos Que usted se divierta Oye Que usted se divierta Oye Vaya Llorando Iniciamos Y bailando la cumbia En todo el mundo El viejo Marquez Y Mike Rodríguez Upa Así iniciamos Ya aquí Ahora los cuervos Upa Hasta la tortuga Parece Mickey Manolo Toda la bandota Bueno Un saludo Saludos a Dizio Mueve y Caribeño La gente de Zapalapa México Le va desde Chavita Mix Para el Leóncito Esa noche ¿Con quién? Ya llegó Erika García Le vamos un saludo A gente de Santocho Coyoacán Oscar Luna La gente Con Pilco Le pedimos un abrazo Y un saludo A toda la familia Luna Oscar Luna Los activos De Leje Aculco Y Zapalapa Que nos acompañan Para el sonido sádico Colonia Miguel Hidalgo Es Catepec Es de Chanclotas Vaya Para llegar A ti Iniciamos Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorando Llorando Y bailando la cumbia Y la famosa China Y la famosa China de la Juzgo Les llevamos un saludo Ándale mi bebo La gente de la Juzgo Ya llegó el Maní Para la familia Maní Llegó mi canal El Maní Ese Maní Y toda la gente De Cruz Del Parol Que ellos estuvieron Con nosotros Apoyándonos Acompañándonos En el maratónico Fin de semana pasado Que nos aventamos allá En la Feria Del Sagrado Corazón De Jesús Y bueno pues hoy Le voy a dar un saludo A Maní Maní Un saludo a mi canal Para el DJ Siso Mi carnal Toda la gente Del Palacio Rale Le voy a dar un saludo Saludos a la Verónica Álvarez de Bates De Chavita Mix Que es el amor De su vida Su linda esposa Con mucho Amor En este programa Bueno Señoras y señores Iniciamos labores Desde la página Líder de los sonidos En México La Raconas TV Ciudad de México La página líder En transmisiones Son Internet Sonido Névesis El orgullo De las cuchillas De Padierna Iniciamos El programa de hoy Bueno Bueno pues queremos Cedirle a toda la banda Que comparte el link Para que eso se haga Más grande Saludos a la Verónica Álvarez Bueno Para el compadre El sabroso Cruz Saludos dice Para mi chaparrita Juana Duarte Para el paisito Y la gente De Azcapotzalco Saludos a la familia Martínez Sonideros de corazón Solo ya con el sonido Némesis Bueno Vamos a bailar Vamos a gozar En este programa Para toda la gente Que nos acompaña Saludos para Alma Pineda Yerica García La gente De Santo Domingo Coyoacán Ellos se vieron Apoyándolos allá En el baile De Chincoco Xochimilco Gracias Ella Alma Pineda De Cienvoscientos De Tiscomóvil Canadá Y bueno pues Saludos para Toñito Cané Y la gente De Santo Domingo Coyoacán Saludos a la banda Sinigados De Zizapalapa Ya presente La RACONA La página líder En Transiciones Son Internet A toda la gente Que nos acompaña Saludos a la gente De Milpalta Zona Sur Para ese solecito Muy buenas noches Ya Está con nosotros Bienvenidos En este programa Señoras y señores Vamos con una salsa Para la gente salsera Que hoy nos acompaña Y una vez más Esos son los chomos San Lucas Zizapalapa Luis Loyola Su amigo el Mickey Farel Palemón De la Miguel Salsera Transportes Jufín El Iguano del Charjo Llegó Y toda la Némesis Manila Les enviamos un saludo Muy esencial Con una salsa Comercialista Para iniciar Segundo tema El sonido Némesis Vamos a pedir a toda la banda Que se vaya conectando Y los saludos Los vamos a mandar A través del Face De la Arracona No se ha llevado ni tronado La bandota Organera El sonido Moctezuma Anunciado Se ha llegado A su saludo La gente de México Saludos a la familia Peralta Álvarez 100% sonido 100% sonideros Apoyados Sonido Némesis Gracias Para los hermanos Conga Desde San Melito San Miguelito Guajolzingo Puebla Ya llegó la tremenda Ale Y todas las golosas 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 Todas las golosas compulsivas Para Ale Yolier Para La Queca Para Misanti Alias El Kikín Y Zapasanza Ya presentes La familia López Aguilar Bienvenidos hoy Ego mi carnal Yair Hernández El tiempo siempre Estereo Rumba 97 Y el berraco El berraco Mi carnal Yair Le vemos un saludo Y un abrazo Saltos de la cuapa Ya presentes La banda Piedra Negra La gente de la Huayotla ¡Vaya! Me hace sufrir Me duele tanto Ponte la rola Del maldito licor Me duele tanto Que no estés junto a mí Me duele tanto Estar sin ti Témesis Porque tocas música Con clase Ahora se salió Para el sonido Empresario El más sabroso Y los sabrosos Angie Lupe Ángel Javis La famosa Pilijas Alma Desde Atlahuacan Morelos Atlatlajican Gracias por sus saludos Para la banda Single Craft Desde Tultepec Saludos a mi preciosa Con mucho amor De Patel Hacha Lloraré por tu amor Te buscaré Te llamaré Un whatsapp te enviale A tu casa y de Te buscaré Te lloraré Mi amor Vaya Vaya Crescamos A besitos Bajitos Ese pandito Y toda la banda Ese flemos Esa le gabocho Lo dice el Mickey Y la tortuga Iniciamos Segundo tema de hoy Banda burra De las peñas Y zapalaba Ya presentes Ya llegó el Edgarín De ese chavo Jorge Rivero Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Déjate quererme Déjate quererme Y lloraré Y lloraré Y sufriré Solo espero Que regreses Porque no pierdo La fe Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Que hago con la guitarra Y la melancolía Y las dos hermesos Que me diste un día Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Sin tus dos Y sin tu amor Hola sonido Némesis Marta García Organización sonidera El Anais El Yambi Y el Freddy Mix Bienvenidos Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Dame la oportunidad David Cruz Galindo Ya llegó Saludos Charlie Beis Beis Entretenimiento Saludos Charlie Le enviamos Hoy Un abrazo Para Beis Entretenimiento Erika Romero Para la amiga Verónica Cruz Ya se reporta Gracias Vaya Es el Sodofer Con la de Donde está el amor Llegó Amy Raigosa El Pancho El Chiquis Beto Puro Peñoncito De los Baños Saludote El segundo tema musical En esta noche Para la gente Que nos acompaña Saludos Saludos Marta la reina Ya presente Señoras y señores Hoy Queremos avanzar En este programa Para la gente Que bueno Pues nos acompaña El S7 En este lugar Cambores De mi cumbia Un abrazo Un abrazo Charlie De verdad Toda mi bandota Todos mis grandes amigos Que se dedican Al medio audiovisual Para las grandes Producciones Para Beis Entretenimiento Para RH Acoustics Un saludo Para toda la gente Para Plus Marketing Y bueno Pues ya Hablar de Producciones Audiovisuales Hablamos de otra cosa Pero bueno Hoy desde esta Cabina De transmisiones De la Rancón Por Internet Sonideros En Internet Hoy les llamamos Un abrazo Un saludote Dice Saludos Para Irene Belmond Velázquez Saludos Para Martín Dígue y Snake Ahí les seguimos viendo Les llamamos un saludo Desde Puebla De Los Ángeles San José Chapa Organización Sonido Coche Que ya nos acompaña Tambores de mi cumbia Bueno Bueno pues vamos a continuar Toca el turno ahora A una cumbia Una cumbia que Bueno pues De esas cumbias Colombianas Con bastante ritmo Con bastante sabor De esas cumbias Raras Pero bastante pegajosas Una cumbia de Colombia Y le voy a dar los créditos A mi gran hermano La gente de Sonido Borinquen La gente de allá De la colonia Impulsora Que nos hiciera llegar Este bonito número Para la familia Canel Para mi gran amigo Hoy le enviamos un saludo Para el famoso topo La gente De allá De la colonia Impulsora Le enviamos Un saludote Vamos a empezar Con esas cumbias Raras Que se escucha De todo De todo De todo Y de verdad Queremos que Hoy Océ la disfruta Al máximo Una cumbia De Colombia Esas que le gustan A Don Fer Vaya Una cumbia Una cumbia Sabrosa A Palmito Ya llegó Alex Ramírez La gente de Magdalena Contreras Hoy le enviamos un saludo La luna se va ocultando Bajo un lamento Pientero Esas cumbias sabrosas De Colombia La luna se va ocultando Oye Un lamento Pientero Que lleva A los parranderos En esta cumbia Bailando Ya mi tierra Está despierta Todo el mundo Está bailando Mujeres Me dan la vela El tambo Está llamando Ay que ya me voy Ay que ya me voy En el sabor La luna se va ocultando Bajo un lamento Toda la banda Es cumbiambera De Colombia Vaya con sabor Todo el mundo Está bailando Mujeres Es el sonido Némesis El orgullo De la cuchilla De Padierna Si señor Si señor Venga rico Venga sabrosa De Colombia De Colombia Saludos a la fray Sánchez Sonido extraño La gente de Morelos Saludos a la antillanos Que milagro Que milagro mi carnal Ahí nos vimos en la Martín Carrera Hace unos meses Que sigan los éxitos Muchas gracias De hecho está pendiente La invitación El indomable antillanos Juan Jiménez Es más compadre Si puede el próximo lunes Acá nos vemos ¿Qué le parece? Ahí manda un mensajito La gente de Antillanos Con quien iniciamos Esas transmisiones Ya vamos a tres años Mi carnal Para la amiga Lluvia Y su novio Santiago Ya se reportan Gracias Con el sonido Némesis Todo el mundo está bailando Mujeres Están las velas El tambor está llamando Ay que ya me voy Toda la esquina del movimiento Para Eddie Pacubaya La presentes Edgar Coronado Debate Carmina Muñoz Con mucho amor Vaya Cumbia Cumbia Venga los amores Cumbia Para el Iker El Brombo Y toda la pasora Todos los rudos Ya se reportan hoy Para el sonido Borinquen Color impulsora Para el Santo El Manza Y la banda Cypress Hill Santo Domingo Coyoacán Ese es Manza Todo el mundo está bailando Toda la banda Cumbia en vela Santocho Coyoacán Vaya Ritmo Para el hermano Primo Salinas Ya llegaron El Sur y el Norte Presentes Ay déjeme Su celular Compadrito Por favor Andeme un mensajito Con su celular Por favor Ya llegó Chelita Hoy le damos Un saludo Su esposa De mi compadre JJ Antillanos El indomable Antillanos JJ Bueno mejor así Lo dejamos No se vaya a enojar Aquel güey Para el mando Primo Salinas Vaya Para Patricia Y el Lobo Una cumbia Con el sabor Acorsombrado Sonido Névesis Cumbia Alecino De sonido Névesis Saluditos Mifer Siempre Siempre Névesis Giselle Toñito Ruiz Toda la Casita Ruiz El barrio Desamparaos Desamparaos Santo Domingo Coyoacán Toda mi bandota Santo Choco Coyoacán Esas son las cumbias Que le gustan A Yair Óyelo Para su bebé Que viene en camino Le damos Una felicitación Mi carnal Ahora si ya no vas a ir A los bailes Le damos un saludo A mi carnal Yair Todos los staff Discomovil Canadá Jesus Guevara Alemía Buenos días Un saludo Gracias Para Axel Barrio de la Cruz Isacalco Oigo el sonido Névesis Gracias Para la gente De Xochisalsa La familia Llegó el candado Don Lucas La bella El famoso bebé Príncipes Dorantes Vamos Una cumbia De Colombia Alecílo 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 De mi fer De Colombia De Colombia Mede De Colombia Ros Señoras y señores, bueno, pues es así como les presentamos una cumbia Al estilo del sonido Némesis, una cumbia colombiana Saluditos a los brujos del sabor, mi carnal Cómo no, pinche carnal Roberto Vázquez Siempre le invitamos, nunca puede ir Usted es un hombre ocupado, un hombre de familia Por cierto, le mando una felicitación a todos los papás Que bueno, pues ayer estuvieron de manteles largos A todos los papás, papacitos, papis, papuchos Hoy les dejamos una felicitación, de verdad Porque, bueno, pues ellos estuvieron de manteles largos ayer De verdad, queremos felicitarlos a nombre de toda la organización Némesis Compadrito Antillanos, mándamelo a mi personal Fernando Brizuela Sabor, por favor, hay un mensajito para guardarlo El día de mañana Y bueno, pues nos comunicamos Para que estemos ahí ya conectados Dice, también queremos enviarle un saludote a mi carnal del Robert La gente de Sonido La Habana Que próximamente le vamos a hacer la invitación nuevamente Para que esté aquí con nosotros Nayeli Navarana, complázame con la de Te Buscaré Fue con la canción que iniciamos este programa Pero mañana lo puede ver en la repetición o al ratito Fue con el tema que iniciamos, con el tema de Te Buscaré Para el abuelo Chiquis, el Coyulli, Alberto Peñón de los Baños, Colombia Chiquita Saludos a la famosa Suzuki, la gente del Poniente Que hoy está con nosotros, hoy le queremos enviar un saludote muy, pero muy esencial Bueno, queremos invitarte para que nos agregues en el Facebook Regálanos un like, organización Nemesis Berizuela Regálanos ahí un like para la gente que, bueno, pues nos quiera seguir Siempre ponemos ahí las hechas donde vamos a estar, los videos, las fotos de los eventos próximos De los eventos en los cuales participamos También te queremos invitar para que nos agregues en un perfil Un poquito que tenemos un poquito más de control Fernando Berizuela Sabor, también pertenece al sonido Y que nos agregues, más bien te suscribas a nuestro canal de YouTube Organización Nemesis Más bien Nemesis, Berizuela Así aparecemos en YouTube Bueno Complácenos con algo del Grupo Maravilla La verdad casi no tocamos música ni poblana Muy poca música nacional, de verdad No en nuestro estilo, pero bueno, tratamos por ahí de poner una que otra De verdad una disculpota Vamos a poner una de las zarzas que le estamos dando fuego Tuvimos la oportunidad de compartirla con sonido Samurai Y hoy lo vamos a poner para la gente que está con nosotros Por cierto, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros allá en la Feria del Sagrado Corazón de Jesús Tres días continuos estuvimos trabajando Y nosotros estuvimos trabajando el día viernes El sábado trabajaban mis compañeros Estuvieron trabajando con nuestro audio, por eso nos quedamos ahí Y el día domingo estuvimos cerrando la feria con unos grupos Y obviamente la participación del sonido Nemesis Gracias a toda esa gente que nos apoyó Que nos llevó de comer Que nos llevó una chamarra Porque sí fueron tres días de estar ahí en Chingabrava Pero bueno Es por eso que no habíamos oído venir a toda la gente que nos pregunta Que pensaba que ya no estamos aquí Únicamente nos dimos espacios de dos cines de semana Porque la verdad es que sí estuvimos, gracias a Dios, cargados de trabajo Pero bueno, ya estamos de regreso acá Vamos a regresar el próximo mesecito Estamos el 8 de julio Este fin de semana son eventos privados Y bueno, pues no vamos a... Vamos a estar trabajando otro tipo de fiesta No con el sonido Nemesis Sino un perfil de DJ Pero regresamos el 8 de julio Allá nos vemos Con Producciones Márgaro Allá en la pista El Polvorín Allá vamos a estar trabajando El 8 en la calle Pisa El Polvorín Allá en la colonia López Portillo Delegación Tlalpan El próximo sábado Que va a ser, no recuerdo la fecha Si es 15 o 16 Pero el segundo sábado de julio Estamos también en la calle En Cruz del Farol En la avenida Cruz del Farol Con el sonido Son Canito Festejando A su santito Ahí en su calle El segundo sábado de julio El tercer sábado que es 21 Me parece Y la verdad No traigo muy bien las fechas Ya no vamos a tomar de esa manera Porque luego eso pasa El 21 Estamos en Santo Domingo Coyoacán En calle Paz También vamos a estar en la calle Regresamos para toda la banda De Santo Domingo Coyoacán Bueno Para Sushi Roll Camarena y toda la banda Que ya nos acompaña Vamos a hacer Vamos a tocar el éxito Que se está haciendo grande Con el sonido Némesis Y el sonido Samurai De Miguel Martínez Sí señor Saludos a mi Fer Anita Casa Ruiz Que ya se reportó con la cuenta Óyeme a vos un saludo Ahora Ya se acabó el corazón de acero Ahora Una salsa Ya llegó y ya está aquí Que yo quiero solo darte amor Para el famoso Kisibur No llegaste a la feria papito Te estábamos esperando Con alfombra roja Y bailarinas wey Para Sonido Amistad Colombia Y para Papá Chacalón Sí señor Déjame entrar El tema que se está haciendo grande Con Sonido Némesis Y Miguelito Martínez Samurai Te veo la oportunidad de compartirlo con él Si tú supieras cuando estoy sufriendo Que sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera más decir límite del tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes dueño Déjame entrar Escúchalo A tu vida y a tu corazón Saludos a Marco Y dulce La gente de Culhuacán Para el barrio La gente de Culhuacán y su papá Hoy les mandamos un saludote a ellos Para Chiqui Marco Sonido Super Junior La gente de Cerro Gordo Y Catepec Vámonos Porque ya tienes dueño Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar Óyelo A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Una de las salsas que estamos dándole fuego Y cuando Dofer te pone una salsa Ponle atención Llévala en tu corazón ¡Allá! ¡Allá! ¡Cal! ¡Qué le digas! ¡Eh! Solo darte amor ¡Sí, mi Fer! ¡Oyelo! 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 Y hacerte sentir ¡Qué pena ser Lastimosamente ayer te vi El Gillo Mix Ciudad Neza ¡Feliz! Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez Para el famoso Juanito Cumbias Hasta el 28 todos los cuadros Colonia Pencil Siempre la RACONA TV Gracias Oye el sonido Némesis Lunes 9 de la noche Tenemos un tema más Entramos 9, 10 al aire Tenemos un tema más Para el paradero de Seúd Y toda la Némesis Manía Ándale Roberto Esta buena va La huarachita que presenta en Chicoco Chicoco Loco Xochimilco ¡Allá! Solo darte amor Es cari El cindío Solo dime Rose Así manda su saludo ¡Vaya! ¡Vaya! El éxito Que se está haciendo grande Con Miguel Martínez Sonido Samurai Y Sonido Némesis Tuvimos la oportunidad De compartirlo con él Señoras y señores Tenemos un temita más Para decidirnos En este programa ya Como debe de ser Bueno pues el próximo lunes Nos vemos acá Ya dijo mi compadre Lantillanos Que va a venir con nosotros Y para la gente De Sonido La Habana También se va preparando Se va realizando Y a ver cuando está De regreso con nosotros Señoras y señores Ha tocado hoy El turno Una huarachita Una huarachita De esas viejitas Bonitas Con bastante sabor Queríamos conversar A mi carnal Robert No traemos el disco No sé dónde lo dejamos En la última tocada Pero te la ponemos De ahí en ocho Sí señor Pero vamos a recordar Ese bonito número Vamos a recordarlo Después de este número Nosotros finalizamos Nuestra primera Participación En esta semana Para Roberto Vásquez ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Con ese tema Nos vamos a casa hoy Saludos a el George Desde Amecameca ¿Te acuerdas Robert? ¿Te acuerdas Robert? Una huarachita Sabrosa Saludos a la banda Desamparados Santo Domingo Coyoacán Mi carnalito Alberto Ruiz Ahí vemos un saludo Toda la banda Desamparados Santo Domingo Coyoacán Una huarachita rica Vaya Vaya Así finalizamos Nuestro turno Hoy Vaya con sabor Gracias a la gente Bien cabina Con ese tema Nos vamos a casa Hoy Así lo repite Como este café Ninguno Por eso es que en Nueva York En la China Y el Capón Me encuentro otro café Que tenga tan buen sabor Saludos a el amor de mi vida Para Santa Debate del pacto Chimalpa La Bella República de Santa Catarina Puebla Por eso es que en Nueva York En la China Y el Capón Javier Díaz No encuentro otro café Nos vamos a casa Hoy Gracias Que tenga tan buen sabor Por eso es que en Nueva York En la China Y el Capón No encuentro otro café Que tenga tan buen sabor ¿Te acuerdas Robert? Pues recuerdas a El famoso 28 Colonia Pencil Carlos Rocha Así nos decidimos hoy Sí que sí Vámonos con sabor Aquí nos vemos el próximo lunes Nueve de la noche Señoras y señores Es así como finalizamos este programa Nos vemos aquí el próximo lunes Señores Señores gracias Gracias a la gente ahí en cabina Nos vemos Nos vemos aquí el próximo lunes Nueve de la noche El sonido Némesis El orgullo de la cochilla de Padierra Gracias, buena noche Nos vamos Sonido Némesis 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!